Gracias Carolina, gracias a todo el equipo de producción y gracias a usted que está ahí siempre viendo este programa. Miren, ya me confirma el presidente del ADP, qué pena que los muchachos de aquí no tenían esta información ya confirmada, que fueron designados Dionisio Ortega. Déjenme buscar mis notas aquí para confirmar a quién era que nosotros habíamos dicho que iba para ese puesto. Vamos a ver Dionisio Ortega como director del Distrito 06. Aquí, ¿verdad? Y Berenice Castellano en el Distrito 05. ¿Eso concuerda, muchachos, con lo que yo le había dicho? Yo creo que sí. Yo lo tengo aquí, mírenlo aquí. Dionisio Ortega y Berenice Castellano. Lo había dicho. O sea, yo voy llevando notas, 2 de octubre, ¿lo ven? ¿Estamos a cómo? Vamos a 27. De ahí lo importante siempre de llevar las notas. Confirmada entonces esta información, se confirma lo bueno de la fuente, ¿verdad? Nuestras. Y le voy a mandar ahora mismo, atención muchachos, en el WhatsApp, la orden departamental donde son designados. Así que Vladimir, actualiza la información. Ahí le llegó el WhatsApp, muchachos. Y ahí está. Así que gracias a Sixto Gabin que nos confirma la información y nos me dio. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Yo le digo siempre, muchachos, anoten y apuesten a nosotros. Nosotros no venimos a inventarlo. Ahí están los tres que dije que iban para educación. Ahí ayer yo asumía una posición vertical totalmente con relación al proyecto que tiene el plan Progresando con Solidaridad, ProSoli, el gobierno de Luis Abinader, de darle como ayuda, como incentivo, mil pesos a los ninis, a los que ni trabajan ni estudian. Y yo, que me irritó esa información por considerarla disparatosa, carente de lógica, sin sentido, dije que era un disparate, valga la redundancia. Me dicen que la PNUD, que los estudios, que PNUD, estudios del Banco Central, del Banco Mundial, estudios de Duca, que hemos dado dándole seguimiento de manera constante. Pero ninguno de esos estudios responde a las siguientes preguntas. Le voy a dedicar este comentario a nuestro amigo Marcos Peralta, que es un asido investigador, le gusta la investigación, la sociología. ¿Quién me puede responder en este país? No me habla de Chile, ni de Perú, ni de Uruguay, ni de Guatemala, ni de Guatemala, de la República Dominicana, que es el contexto. Los que trabajan, los que no trabajan ni estudian, ¿qué por ciento es? Dice Duca que es un 20%. Respondió Duca esa pregunta, muy bueno. Pero pudiera Duca responder a aquellos que no trabajan porque no les interesa. Por ejemplo, ¿por qué tú no trabajas? No, no me gusta. Bueno, pudiera también responderme la PNUD y los diferentes estamentos. Aquellos que no trabajan porque no pueden, es decir, fíjense ustedes que son diferentes. El que no quiere trabajar porque no quiere, no le interesa trabajar. Y aquellos que no pueden, ¿por qué? Porque no tienen tiempo, porque tienen un trabajo, o porque están estudiando, porque tienen algún tipo de enfermedad, por cuestiones socioeconómicas, o porque no encuentran. Los que trabajan y no estudian por falta de tiempo. Los que trabajan y no estudian porque no les interesa o no les gusta. Por ejemplo, yo tengo compañeros de la primaria que hoy son mecánicos profesionales. No estudiaron, ellos llegaron al bachillerato, lo dejaron ahí, terminaron, y entonces se dedicaron a una carrera técnica. Y hoy son profesionales de la mecánica, muy buenos. Y otros que son profesionales de la electricidad, muy buenos. Pero no les interesó seguir estudiando. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Lo vas a forzar a estudiar? ¿No quiere? La conducta. ¿No quiere? ¿Tú lo vas a forzar? No. Entonces, ¿le vas a dar mil pesos para que estudie? ¿Qué disparate? Que eso es a lo que yo me refiero. A las sociedades, por eso que ustedes ven que los países desarrollados viven haciendo estudios constantemente, constantemente, constantemente. Estudiando a la sociedad, el comportamiento de la sociedad. Segmentados. Por ejemplo, yo quisiera que me respondan cuáles son aquellos que los que estudian y no trabajan porque no tienen tiempo o porque no pueden, por la razón que sea. Aquellos que estudian y no trabajan porque no quieren. Hay gente que estudia y no trabaja porque no quiere o porque no lo necesita, no necesita trabajar porque sus padres le financian todo, le sustentan todo. Y tú le vas a venir a decir con mil pesos. ¿Pero qué disparate es eso? Y por eso, yo quise para el día de hoy traerle esto, miren. Conocimiento de causa. Este trabajo que nosotros hicimos, nadie nos lo pagó. Nadie nos dijo que lo hiciéramos, lo hicimos nosotros. Un grupo de estudiantes y profesionales. Mírenlo aquí, lo voy a mencionar. Entonces, en 2017, en la comunidad del aguacate, Robert Abreu, este muchacho se acaba de graduar en Magna Cunlaude, en la UAS. Era estudiante cuando lo reclutamos para ese trabajo. Angelina Romero, graduada también de la UAS, pero en ese momento era estudiante. Melissa de Jesús, está estudiando medicina. Guillermina Rivas, también está estudiando, no recuerdo qué cosa. Rosa Valle, una dirigente comunitaria. Y a nivel compres, otra estudiante. Rosemary Esteve, cuando hizo el trabajo, era profesional. Esa es mi esposa. Profesional del área contable, licenciada en contabilidad, con honores de la UAS. Y Yerian La Antigua, que fue la persona de donde nació la idea. Me excusan que lo diga, pero la idea salió de mí. Y hoy, profesional del derecho. Nosotros hicimos ese trabajo en el año 2017. Mírenlo ahí. Y nosotros determinamos de esa comunidad, y por eso quiero ir con detalle, que la comunidad del Aguacate, es un paraje, aquí en San Francisco de Macorís, tenía, en ese momento, 2017, 189 viviendas. Anoten esos datos. De las cuales, 174 estaban habitadas para un 92%, y 15 de ellas no estaban habitadas para un 8%. Abajo, nosotros, ¿qué hicimos nosotros para poder hacer ese trabajo? Abajo, dividimos la comunidad en cinco cuadrantes. Le pusimos Aguacate Norte, y lo medimos de tal sitio a tal sitio. Aguacate Centro, Sector Los Rincones, Sector La Mina y Aguacate Sur, para poder tener una delimitación y una claridad mejor de la comunidad. Sigan para abajo, muchachos. ¿Qué dice ahí? Cantidad de habitantes. Salud, Carolina. 576 habitantes tenía esa comunidad en ese momento. Pero miren qué más dice ahí. Promedio de habitante por vivienda. ¿Cuál es el promedio de habitante por vivienda? 3.5, es decir, tres habitantes por casa. Promedio, promedio. Pero, ¿qué encontramos nosotros? Que de la cantidad de habitantes, habían en ese momento 270 mujeres, es decir, femeninas, para un 47%. Y habían 306 hombres masculinos, para un 53%. Cuando digo hombre masculino, no estoy diciendo que sea hombre masculino, sino hombre, y para aquellos que no, masculino, ¿verdad? La diferencia. Y ahí está, por ejemplo, en el Aguacate Norte, habitantes por sector. ¿Lo ven ahí? 85 en el Aguacate Norte, 85 en el Aguacate Centro, 118 en el Sector Los Rincones, para allá que hay más gente, 130 en el Sector Las Minas, y 158 en el Aguacate Sur. Bueno, en el país aquí hay más gente, el Aguacate Sur. Miren el rango de edad. Y usted dirá, y esta fue la ONE que lo hizo. No, eso lo hicimos, lo hicimos un grupo de profesionales que le dolía a la comunidad. De 0 a 13 años, 122 personas, de 0 a 13 años, vamos a decirle niño, le ponemos niño, ¿verdad? Para un 21% de la población. De 14 a 17, 50 personas, para un 9%. Y de 18 a 25, 85 personas, para un 15%. Si usted quiere poner a la juventud, usted la quiere identificar a la juventud, póngalo de 14 a 20, en este caso, hay otra que dice de 26 a 35, 107 personas para un 19%. Usted quiere identificar cuáles son los jóvenes de la comunidad, cuál es la cantidad, sume de 14 a 35. Usted va a sumar un 9, un 15 y un 19%. Ahí le va a dar el total de la cantidad de jóvenes que hay en esa comunidad, de 14 a 35 años. El segmento, el rango de edad, de 36 a 50 años, 94 personas para un 16%. Y por último, bueno, de 51 a 64, 71 personas para un 12%. Y por último, los que tienen más de 65 años, habían 47 en ese momento, ya hay personas que han fallecido, para un 8%. Esto fue que nosotros lo hicimos, ¿verdad? Las personas que han emigrado. Eso es un trabajo amplísimo. Fíjense ustedes que cinco personas habían emigrado para la comunidad del cercado, cuatro para la peña, 34 personas se fueron para, vinieron a la ciudad, 11 personas para un 7% se fueron para Santiago, 10 para las Guasumas, 56% para Estados Unidos, para un 34%. Y eso que dice el aguacate ahí, fue porque se movieron hacia otro punto de la comunidad. Pero bien, entremos para acá, muchachos. Yo tengo aquí en mis manos el formulario. Míralo ahí. 153 preguntas le aplicamos a esa comunidad. Y ahí le habla de la vivienda, cuántas personas viven en la vivienda. Fíjense ustedes ahí que dice, de las personas que viven en esta vivienda, si hay alguien que está embarazado, sí o no, qué tipo de vivienda es, si es apartamento, si es casa, la vivienda es propia, alquilada, si el terreno es propio o alquilado. Sigan para adelante, muchachos. Si la casa tiene cocina, si no la tiene, si está dentro, si está afuera, si tiene baño, si no tiene, qué tipo de baño es, si es tipo letrina, inodoro, que si el baño está dentro de la casa, que si está afuera, que si la vivienda tiene dormitorio, que cuánto, que cuánta gente duerme por dormitorio. Sigan, muchachos, para adelante, para que ustedes vean qué trabajo. Sigan, ahí, por ejemplo, le preguntamos a la gente, los alimentos que consume, dónde lo compra, si en la comunidad, si fuera de la comunidad. Le preguntamos también ahí, con relación a los servicios, si tiene telecable, si no tiene, todo eso. Sigan, en el Estado Civil, anoten aquí, para que ustedes vean, denle para adelante, muchachos, en el Estado Civil, ¿me quedan cuántos minutos? en el Estado Civil, ahí le pregunta, el nombre, el sexo, la edad, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, voy a entrar en detalles, si tiene hijos, si cuántos, si tiene documentos de identidad, si no lo tiene, ¿por qué no lo tiene? Si sabe conducir, vamos a ver, que qué tipo de vehículo sabe conducir, que si tiene licencia, que qué categoría de licencia es, y miren el nivel académico. Coño, que hay gente que uno viene a inventar aquí. Dice ahí, ¿sabe usted leer, sí o no? Si me dijo que sí, bien, seguimos a la otra, pero si me dijo que no, ¿cuáles factores? ¿Por qué usted no sabe leer? Le preguntábamos a la gente, y ustedes saben que salía, en muchos casos, nunca me interesó, y a ese que nunca le interesa, tú le vas a sentar con mi peso, para ayudarte, oye, falta de motivación lo que tiene, pero seguimos, ¿usted sabe escribir? Déjenlo ahí, muchacho, ¿usted sabe escribir? No, ¿cuáles factores han influido para que usted no sepa escribir? ¿Por qué usted no aprendió a escribir? Bueno, ahí le decía las razones, están entendiendo, y dice, ¿usted estudió alguna vez, en alguna etapa de su vida? ¿Sí o no? Sí, ok, ¿qué usted estudió? Le preguntábamos, pero si me decía que no, ¿por qué usted no estudió? Eso es conocer a tu comunidad, y ahí te va a dar los factores, los indicadores, de por qué la gente no estudiaba, y un gran porcentaje de esa comunidad, respondió que no le interesaba, o que no le interesó en su momento, ¿qué significa eso? Falta de motivación y de dirección, por parte del Estado, no es con mil pesos que se resuelve, y vamos a seguir dándole estos detalles, le preguntamos a la gente, ¿está usted estudiando actualmente? Mírenlo ahí, la pregunta 65, si preguntaban que sí, entonces le preguntábamos, ¿qué estaba estudiando? ¿Qué carrera estaba estudiando? Pero si decía que no, le preguntaron que por qué no estaba estudiando, ¿por qué? Y ahí te iba a salir, bueno, porque no tengo tiempo, porque no me gusta, porque, ¿están comprendiendo muchachos? Dice, ¿cuál fue su último grado académico alcanzado? Bueno, yo llegué a tercero, primero, lo que sea, y dice, ¿qué grado está usted alcanzando, cursando actualmente? Este trabajo, te indicaba, todo lo que tiene que ver con, 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 con el aspecto sociocultural, socioeconómico, de una comunidad, a eso que yo me refiero, Luis Abinader, no es a decir, vamos a resolver el problema, porque el problema de uno, no es el del otro, hay gente que deja de estudiar, por cuestiones económicas, pero hay gente que deja de estudiar, por cuestiones familiares, hay gente que deja de estudiar, por falta de visión, porque no sabe lo que va a hacer, porque no entiende, y uno, tú no lo puedes resolver, con el problema del otro, y así ustedes ven, continúen muchachos, continúen con eso, por ejemplo, la condición laboral, denle para abajo, donde nosotros le preguntábamos a la gente, sigan, sigan, si usted trabaja, míralo ahí, usted trabaja, no, ¿por qué usted no trabaja? Si está trabajando, sí, ¿dónde usted está trabajando? Usted es empleado público o privado, la empresa donde usted trabaja, déjame ver, ¿qué tipo de labor usted desempeña? ¿Cuándo usted gana? Un trabajo extremadamente amplio, se llama conocimiento, el conocimiento te da poder, Luis Abinader y gobierno, no se trata de criticarlo, se trata de que las cosas hay que hacerla bien, cuando nosotros determinamos eso, y por ejemplo salía ahí, yo lo conocía porque yo era de ahí, ah, pero fulano no está estudiando, porque tiene un problema familiar, o porque tiene una situación, vamos para donde sea muchacho, eso es seguimiento, búsquenlo, aplíquenle, y los reto, búsquenme el nivel de delincuencia, de la comunidad del aguacate, que me busquen los niveles, que lo midan, los niveles de delincuencia, de la comunidad del aguacate, a que son menos, que en todas las comunidades, y estudien el porqué, yo no se lo voy a decir, estudianlo, a eso que yo le llamo conocimiento señores, no es a hablar disparate, de que vamos a darle mil pesos, a los jóvenes que ni trabajan ni estudian, ajá, y el que le falta motivación, es con mil pesos que se resuelve, y el que tiene un problema familiar, por ejemplo la joven, que está siendo violada en la casa, por su padrastro, por su tío, por su papá, es con mil pesos que se resuelve, no, es identificando el problema, de manera sectorial, de manera individual, y con eso se resuelve, entonces tú le aplicas soluciones diferentes, esto no se trata de si usted es del PRM, o del PLD, piensa en lo que usted entienda, yo estoy hablando de conocimiento científico, conocimiento científico, se van a dar cuenta, que la mayoría de jóvenes, deja la escolaridad, cuando llega al bachillerato, porque no tienen claro, que es lo que van a estudiar, porque ni siquiera saben, yo salía a los, el mejor ejemplo soy yo, salía a los 16 años del bachillerato, que sabía yo que iba a hacer, me puse a trabajar, a trabajar me puse, porque yo no tenía claro, lo que quería hacer, a los 16 añitos, salí yo del bachillerato, que es lo que va a pensar, una gente de 16 años, que va a estudiar, y que no va a estudiar, porque no estaba claro, y mi mamá trabajando, una madre soltera, quizá no tenía el enfoque, que tengo yo hoy con mis hijos, porque ya estamos en otra generación, no me pudo orientar, tenía todo, me decía, lo que tú quieras, verdad, para que tú estudies, pero yo no estaba enfocado, no estaba motivado, no estaba viendo el futuro, yo podía resolver con mil pesos, claro que no, claro que no, yo lo tenía todo, mi mamá me lo daba todo, si yo quería, pero yo no estaba enfocado, a eso es que yo me refiero, señor presidente, a que veamos los problemas, con una visión más amplia, de manera integral, una visión holística, del problema, para que entonces podamos resolverlo, sin populismo, y sin tendencia de Twitter, bien, muchísimas gracias, Gergian, la antigua, por ejemplo,